Hemos creado de manera personal cada uno de los regidores de oposición en el ayuntamiento de Jalapa una postura que defiende a cada uno de los jalapeños. Hemos creado un bloque, perdón, opositor entre el PAN, PRD, PRI, el PANAL y Movimiento Ciudadano. Quiero ser público que después de esta desafortunada declaración del alcalde, una servidora espera que tengamos el respaldo del cabildo jalapeño para aprobar una contraloría social. Solamente así podremos vigilar los actos y vigilarle y cuidarle las manos a Hipólito Rodríguez. Muy probable que no se quiera aprobar una contraloría social, pero es la prueba del alcalde, esa es la prueba. Si realmente quiere demostrar transparencia y esa famosa rendición de cuentas que todos demandamos, tendrá que ser aprobada, porque la contraloría social va a emanar de la ciudadanía. Será propuesta y habrá una convocatoria para que se cumpla con todos los requisitos. Yo no creo que el alcalde esté dispuesto y su cabildo, como él así lo llama, a negarse a que la ciudadanía tenga voz y tenga inclusive voto dentro de las decisiones y acciones que tomemos en el alcalde. Pero yo creo que deberíamos indagar nosotros, inclusive como Diles, más allá, porque estoy segura que no solamente son cuatro personas. Tenemos que tomar esa responsabilidad nosotros y ver e informarle a Jalapa si realmente son cuatro operadores políticos o son más. Perdón. 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 Perdón.